Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar los trofeos o logros llamados justo la mitad y los sombreros Ambos están relacionados obviamente con conseguir todos los sombreros que hay en el juego Uno de ellos nos saltará cuando hayamos conseguido la mitad y el otro cuando los hayamos conseguido todos Pero dejadme hacer un par de apuntes, veréis que en la lista cuando nos equipamos un sombrero, que ahora lo vais a ver Pues tenemos un total de 12, no hay que conseguir estos 12 para que nos salte el logro o el trofeo ¿Por qué? Pues muy sencillo, uno de esos sombreros es el que ya vamos a tener al inicio, que es el que estáis viendo ahora Es el que nos viene equipado con el personaje Y luego hay 3 sombreros más que los conseguiremos en ciertos momentos de la historia Uno de ellos es el sombrero de Cowboy, que lo conseguimos cuando nos pasamos el juego Luego, otro de ellos es un sombrero, que es el de Nomo, que lo conseguiremos solo si completamos el DLC del juego Pero no cuenta para el trofeo Para este sombrero he subido un vídeo aparte, porque he subido el DLC que dura unos 5 minutos en un vídeo entero Para que sepáis cómo completarlo y de paso también cómo conseguir este sombrero Pero insisto, no cuenta para este trofeo logro Y por último hay uno que es como una especie de tronco, con unas hojitas en la cabeza Que es el sombrero que regalaban si habíamos reservado el juego Es un sombrero bonus que tampoco cuenta para el trofeo Por lo tanto, en este vídeo solo vais a ver la localización de 8 sombreros Y luego, por otra parte, ya lo estáis viendo ahora, hay un par de ellos que en el momento de grabar el vídeo Para este trofeo, en el momento de grabar las capturas, ya los había recogido con anterioridad Entonces, cuando he vuelto a ir al sitio, ya no está disponible para recoger Pero como habéis visto, os indico en el capítulo que está, os muestro la localización Y luego pongo el menú del sombrero para que sepáis cuál es Vale chicos, pues bueno, como siempre, cualquier duda la dejáis en comentarios Pero yo creo que ha quedado bastante claro Todos los puntos de localización de los sombreros son puntos que tenéis que conocer ya Porque habéis pasado por ahí en el modo historia Hay que pasar sí o sí, como podéis ver aquí Hay otros que no, pero en esos en concreto sí que os muestro todo el camino para llegar al sombrero Pues bueno chicos, lo dicho Espero que os haya servido este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego 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 Hasta luego